Actividad. Lectura reflexiva. El ratón vuelo. Érase una vez en una casa grande, blanca y muy bonita, en la que vivía un gato de brillante pelaje a los que sus dueños le decían gordo. Un día llegó a la casa un pequeño ratón llamado Lorenzo, el cual salía a comer a la nevera sin que el gato se diera cuenta. Gordon era muy envidioso y creído porque sus dueños lo consentían mucho. Al día siguiente, Lorenzo salió de su pequeño agujero y se topó con el gato, el cual de inmediato gritó. Lorenzo se giró y muy triste, se dirigió a su pequeño huequito y en voz baja dijo, yo solo quería ser tu amigo. Una semana después, Lorenzo volvió a salir en busca de comida. No se había acercado al refrigerador cuando el gato le empujó. Gordon dijo, no te habías dicho que te fuera y Lorenzo contestó, es que tengo mucha hambre. No durarás mucho. Si no te vas, mi familia te eliminará, contestó el gato. Gordon, para asegurarse de que el ratón no volviera a su casa, le acompañó a la salida, vigilando que no se fuera a escapar o a esconder. No pasó mucho tiempo cuando de pronto se escucharon unos ladridos que cada vez se acercaban más. El gato se giró para ver quién era y se sorprendió al ver que era Doug, el vecino grande y muy fuerte, quien al parecer no quería detenerse. Gordon corrió lo más rápido que pudo, pero como él no hacía ejercicio, se cansó y tuvo que pedirle ayuda a Lorenzo, el ratón al que hace unos minutos había echado de su casa. El ratón dudó mucho en ayudarlo, pero como su corazón era bueno y noble, decidió ayudarlo. Lorenzo pensó muy bien lo que iba a hacer porque solo tenía una oportunidad, era ahora o nunca. Sin más demora, vio al perro y lo mordió con sus grandes dientes para que así dejara en paz al gato. El gato sorprendido y muy agradecido con el ratón por haberlo ayudado, le pidió disculpa por echarlo de su casa. Le pidió que regresara y prometió no volverlo a molestar.